1.14 minutos de este miércoles 31 de mayo. Como les venía anunciando, hoy hemos invitado aquí al estudio de Unacero Madrid Norte a Carlos Vlázquez, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía en Colmenar Viejo, el vencedor en las pasadas elecciones el pasado domingo, consiguiendo 12 concejales, tan solo a uno de esa mayoría absoluta. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Vlázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y lo prometido de duda. Aquí estamos después de esa victoria. Bueno, tuvimos ocasión de hablar el mismo domingo, de madrugada ya, acerca de esa valoración. Pero bueno, ya con otros dos días, tres días, no sé si de descanso, pero sí de un poco asumir y bueno, pues interiorizar los resultados. ¿Cuál es la valoración que hace a este miércoles 31 de mayo? Lamentablemente para mi mujer y mi familia no ha sido de descanso, porque bueno, al final están siendo días intensos y efectivamente haciendo análisis y balance de todas las situaciones de todos los resultados que hemos tenido y yo creo que es un excepcional resultado. Es un muy buen resultado el que hemos obtenido, aumentando tres concejales, subiendo un porcentaje de votos, teniendo más votos. Yo creo que estamos muy satisfechos con este resultado. Siempre nos hubiera gustado sacar mayoría absoluta o mayorías absolutas amplias. Ayer en la Junta Directiva del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, bueno, pues se veía como, por ejemplo, en Torrejón o en Boadilla sacaban porcentajes, bueno, casi idílicos, ¿no? El 60, el 70%. Bueno, son fantásticos. Bueno, yo creo que son unos muy buenos resultados para Colmenar Viejo que permite que el Partido Popular pueda seguir gestionando estos años. Vamos a recordar, la investidura creo que es el 17 de junio, será ese 17 de junio para la investidura, bueno, pues a ser la lista más votada, pues tiene ese, digamos, esa investidura ya asegurada. Pero, obviamente, falta un concejal para esa mayoría absoluta y habrá que ir buscando apoyos. No sé si puntuales os está planteando, bueno, pues poder buscar ya esa ayuda dentro del Gobierno. Bueno, yo lo primero que quiero es llamar a los portavoces, a los candidatos que se presentaron y concurrieron a estas elecciones y ver qué planteamiento tienen de cara a la siguiente legislatura, si lo que quieren es contribuir, si lo que quieren es mejorar Colmenar Viejo, si lo que quieren es sacar adelante proyectos que sigamos mejorando y, en definitiva, esto se traduce en que hagamos un centro de mayores, en que sigamos a hacer ese teatro de la zona centro, que rescatemos ese mercado de abastos, bueno, pues todas esas cosas que, por lo menos en mi caso, hemos propuesto durante toda esta campaña y que nos presentamos con ese compromiso y que lo que queremos es sacar hacia adelante. Si alguno, sin líneas rojas, si alguno quiere contribuir, colaborar, a sacar y a seguir haciendo que el municipio de Colmenar Viejo se sitúe como la bandera de la zona norte, pues nosotros siempre vamos a estar abiertos. Porque recordamos que esta legislatura que termina, el Partido Popular, pues arrancó la legislatura en acuerdo con Ciudadanos, con esos dos concejales que luego fueron no adscritos. No sé si esta experiencia de ampliar y de introducir en el gobierno otra formación, pues cree que puede ser una de las opciones o no lo ve necesario. Como digo, no hay nada cerrado y no hay nada hecho, no hay nada decidido ni hacia un lado ni hacia el otro lado. Hay que hablar con todos, hay que escuchar también lo que pide la sociedad y en función de todas las informaciones que te llegan, pues se tomará la decisión. Pero en cualquier caso, como digo, yo creo que, y eso sí, creo que es un buen resultado y es que todos los portavoces son personas que se pueden hablar con ellos y se pueden sentar tranquilamente a hablar sobre Colmenar Viejo y sobre el futuro de Colmenar Viejo. Es verdad que hay diferencias ideológicas, pero yo creo que habrá posibilidad de que nos entendamos de una manera o de otra. Ya veremos cuál es el mejor de los destinos y sobre todo que encontremos la mejor fórmula para Colmenar Viejo. ¿Esa fórmula en qué se va a traducir? Ya hemos tenido ocasión de conocer el proyecto con el que se presentaban las elecciones, pero bueno, no está de más recordar cuáles son los principales proyectos o los retos que le gustaría desarrollar en estos cuatro años. Bueno, pues un poco lo que hemos dicho. Yo una de las primeras cosas que quiero ponerme a hacer es ese centro de mayores que tan necesitados yo creo que estamos de él y hay que ponerse a trabajar rápido para que esté lo antes posible. El plan general es algo absolutamente capital. Hay algunas opciones que no entienden qué es un plan general, que no entienden qué es lo que se consigue con el plan general. Un plan general es la herramienta urbanística que moldea y modula cómo va a ser el municipio en los próximos años y es absolutamente capital para atraer economía, para generar puestos de trabajo. Bueno, pues en esto evidentemente hay cosas que hay que sacar adelante porque lo que no podemos permitir es que Colmenar Viejo pare porque no tengamos en este caso la mayoría absoluta en alguno de los partidos, en este caso en el Partido Popular. Yo creo y espero que los partidos estén a la altura de las circunstancias y que ellos se comprometan también en desarrollar este municipio y no dejarlo anclado. Estas han sido sus primeras elecciones como candidato a la alcaldía. ¿Cómo va a recordar esta campaña? ¿Qué ha sido lo que más le ha emocionado? ¿Qué ha sido ya a nivel personal? ¿Cómo ha vivido también esa noche electoral? Bueno, la campaña ha sido muy dura, ha sido intensa. Yo además quiero agradecer a todo el equipo del Partido Popular, a toda la gente que se ha acercado y ha colaborado con nosotros en esta campaña porque han hecho un trabajo fantástico. Y se vive con mucho cansancio y mucho agotamiento y sobre todo lo paga la familia. Mi mujer además, y esto ya lo cuento, iba a decir en petit comité, pero mi mujer cuando se enteró ayer, que ya no sé muy bien el día que vivo, que iba a haber elecciones generales, que las había situado el 23 de julio, que nos coincidía con las vacaciones que ella había reservado en su trabajo y que no se las cambian, pues no te puedo decir que contenta está con esto. Entonces, bueno, pues esa intensidad de intentar darlo todo por el municipio, de estar peleando para sacar para el Partido Popular la mejor de las opciones, bueno, pues eso muchas veces incompatible, pero bueno, lo vas sacando, son muchas emociones de muchas maneras diferentes. Y luego la noche electoral, pues muy, muy, muy intensa, es decir, porque al final vas viendo cómo va entrando cada mesa, o sea, si en unos momentos, por ejemplo, estábamos con 14 concejales y luego bajamos al 12, ¿no? Porque depende de la mesa de donde venga, pues tienes mejores opciones que otras. Bueno, pues es verdad que es un cúmulo de sentimientos, de emociones, pero que tampoco te da tiempo a digerirlas. Yo creo que de pasados unos días será cuando realmente sea consciente, ¿no?, de todo lo que ha acontecido, de todo lo que hemos peleado, de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que nos hemos felicitado también, ¿no? Pero en conjunto la verdad es que es súper emocionante. Cualquier político, y yo siempre me defino como un político localista, parece un orgullo el poder estar aquí, tener la oportunidad de conseguir la alcaldía de tu municipio. Ya conozco cuál ha sido la reacción de su mujer, pero le iba a preguntar también por cuál era la reacción de Carlos Vázquez a una de esas consecuencias inmediatas que han tenido los resultados electorales, que fue la convocatoria por parte del presidente del gobierno de ese adelanto electoral. Yo creo que el presidente del gobierno ha demostrado una vez más que él solo piensa en Sánchez. Sánchez solo piensa en Sánchez. Y no piensa en el interés de España, ni muchísimo menos, pero casi si me apura ni siquiera en el interés de su partido. No me parece muy lógico convocar unas elecciones a 54 días en el pleno mes de julio. Yo muchas veces pienso, oye, la gente que estemos, que vamos a estar aquí en Colmenar, a 40 grados, en colegios electorales metidos, eso no tiene mucha lógica. Va a haber muchas personas mayores que van a tener verdaderos problemas para ir a votar con esas temperaturas. Pero si nos vamos un poquito más abajo, en Castilla y La Mancha, en Extremadura, en Andalucía, allí se cogen temperaturas muy altas en esas fechas. ¿Cómo van a ir? ¿Cómo? Es decir, eso lo ha pensado en un cálculo partidista y personal para intentar conseguir los mejores resultados, que además creo, y vista las elecciones locales y autonómicas, que no le van a acompañar nada a los resultados. Pero claro, lo que no puede hacer es someter su necesidad personal a toda una nación. Me parece un escándalo. Pues cada vez quedan menos hasta el día 17 de junio, día en el que se van a producir esas investiduras de alcaldes. Así que todavía mucho trabajo por hacer, como decía, ¿no? Muchas conversaciones. No sé si ya ha comenzado ya alguna. Ya ha establecido contactos. Las comenzaremos próximamente. Todavía no. Nos hemos felicitado. Y bueno, yo creo que también hay que dejar pasar, desde las elecciones hay que dejar reposar bien las cosas, que se asienten, ver muy bien cómo ha ido todo, ¿no? Y cuando las cosas estén un poco más calmadas y ya alejada lo máximo posible la campaña, que haya muchas declaraciones de unos de otros, bueno, pues hay que alejar eso un poco para poder hacer el mejor de los ejercicios a favor del municipio, dialogando con todos. Pues como decía, cumplió su palabra. Nos dijo, volveré inmediatamente para valorar los resultados electorales. Lo hace con la tranquilidad de haber obtenido, bueno, pues esos 12 concejales. Así que le agradecemos a Carlos Blázquez que haya estado hoy con nosotros. Y bueno, pues le emplazamos a que nos mantenga informados. No le voy a decir que nos informe de todo, porque sé que no es posible, pero bueno, cómo iban avanzando pues todos esos... Volveremos, estoy seguro, a contaros todo lo que ha acontecido de esas conversaciones y el resultado final de nuestra propuesta para Colmenar Vieja. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.